Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la pacha y verás, y a ti ya espero yo. Amor, ya lo revierta más de amor, esperando que venga para entregarme mi corazón, si tú me amas, yo te llevaré al mar, en mi bandida. Amor, ya lo revierta más, que felicidad y que placer, que hermosa niña, dulce baile. Ay, qué blanca, qué salada, en la oscura de la mar, más bonitos son tus ojos, más bonito es tu mirada. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. Amor, ya lo revierta más, que dirás a ti amor, que se ve en la embarcación. ¡Eh, eh, eh, eh! Las俗as tatuadas Miene la chabalera Jesús de la Habana Mensaje de amor Algo suave salite A través de la brisa de esa barra Con una canción ¡Ay, no me deja adivinar! ¡Ay, con un cielo sin paz! Eres un lujo Tanto de amores Plácidos en sueño Para el que buscas Soñar junto al mar